Se desintegra y probó suerte como solista y actriz, anotándose un asiento más en su carrera. Hoy la tenemos con nosotros en el TVT de Mimi, Ilse. ¿Cómo ves, Andréita, lo que te traje? Pues yo me veo muy bien, siento muy feliz, la gente muy feliz. Hice una transmisión en vivo en donde todas querían verte y ahora ya estás aquí. Es increíble. Así es, así que hoy en TVT recordar de volver a vivir. Mi comadre nos va a contar varias cositas de la vida. Yo no sé nada de ti, comadre, ¿verdad? Nada. Absolutamente nada. Si hubiera platicado la Mimi, que se sabe mi vida entera de peapa. Muy bien, pero quiero que tú me lo cuentes. Sí. Muy bien. Y de antes. Oye, siempre me hablan en pasado. ¿De veras? Siempre me hablan en pasado. Fuiste, pereriste. Ah, no, eso está muy feo. Sí. Pero es que este sí son cosas del pasado porque es TVT, eso lo recuerdo. Ah, ok. Entonces aquí se queda. Pero eres. Oye, mira, yo lo que voy a sacar, güerita preciosa, para que nos cuentes. Ay, mira. Cuéntanos, cuéntanos qué pasaba con esto. Yo cuento, esto es 6 de octubre de 1786. Correa el año de 1786. Esta es la camiseta con la que debutamos. No. Pero esta camiseta también la usó Ivonne, también la usó Mimi. Era lo padre de esa época, ¿no? Nos intercambiábamos la ropa como hermanas, como lo que haría la hermana. Oye, de repente. Esta no es la original. Quisiera usarla yo. Pero, 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 te va a encantar, te puedes dormir aquí con la hombrera. Oye, la hombrera debería devolver, ¿a poco no? Sí, a mí me encanta. Sí. Y luego tenemos, yo con mi tamaño. Lo quería ni hacer, no sé por qué me pusieron esto. No podíamos vivir. Pues para su copetón. El copete, la Mimi. Cuéntale, güerita, ¿cómo nos peinábamos? A ver, hazlo, Mimi. ¿Cómo te lo hacías? Cuéntale. Y entonces era así. Era prácticamente, ponle. Y nos poníamos así. Exacto. Como de loco por mero. Ella usó otro producto. Era un producto natural. Pero entonces nos hacíamos así y con la ventana nos secábamos antes de ir al concierto. Ahí está, ahí está. Ahí quedó, ahí quedó. Ahí quedó perfecto. Oye, no por nada, pero qué bien me veo. Oye, pero, pero, Anderita, lo que yo comentaba con la güerita que quiero que nos cuente, cuando me conociste, tu vida cambió. Mi vida cambió. Fue un parte agua. Fue un parte agua. Por favor, usted. La, 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 la. Pero qué bien la pasamos, ¿a poco no, güerita? Qué bien nos la seguimos. Así es. Y ahorita nos la pasamos mucho mejor. Así es, así es. Bueno, después de que termina Flans, nos vamos cada quien a descansar un poco de la vida. La güerita tiene un programa como conductora. Ah, sí, me ofrecen un programa. Me ofrecen conducir galardón a los grandes de tacón, de media, minifalda. Oportunidad que me ofrece el señor, este. Luis. El negro es. Velasco. El negro, ¿cómo se llamaba? Araiza. Araiza. Entonces, era el señor Ariza. Porque entonces yo siempre me confundo ahí. Ah, con eso relacionabas. Exacto. Y entonces, este señor dijo, te quiero de conductora, se lo agradezco hasta la fecha porque me la pasé increíble, conviví mucho y estuvo muy padre. Muy bien. Y entrevistaste a grandes, comadrita. Entrevisté a los, a los grandes de esa época. Mi primera entrevista, señores, Luis Miguel. Qué miedo, me aventaron así y así hice mi oso y nos veíamos hermosísimos los dos. Bueno, después de eso, viene África, comadre. Ay, comadre. Ay, perdón. Entonces, se lo trajo la comadre de su casa. Oye, primer disco solista, yo quiero algo que no tenga nada que ver con Flans. Mi onda es África y mi onda sigue siendo África. Amo todo lo que tiene que ver con este ritmo, con la melancolía, con los cantos. Me encanta África y todavía no conozco. Oye, ¿en serio? La Mimi me va a llevar. Yo la voy a llevar. Qué video, güera. Qué gran video, qué belleza, qué buen baile. Qué padre, qué energía, me daban las piernas ahorita. Me cuesta trabajo. ¿Qué? ¿Me va a costar trabajo? Y qué fregada. Asentadísimas. No, hombre. Oye, pero padrísimo, ¿qué pasaba por tu vida en ese momento, güerita, cuando África? En esa época, yo quiero así como que explotar, pero me encuentro con, me tropiezo con Guillaume Martín, padre de mis hijos, y me caso. Se tropieza. Me embarazo y ahí quedé, entonces ya. ¿Cuántos hijos, Ilse? Dos hijos. Niño, niña. Tengo. ¡Ay, ahí están! ¡Qué cosas más bellas! ¡Ay, qué hermosos! ¡Ay, Dios mío, lloro! ¡Ay, sí, no! ¿Qué edad es? Mira, conocer a la Mimi ha sido parteaguas en mi vida, pero, pero, mis hijos es lo más... ¡Ay, ve qué cosas más bellas! ¡Qué cosas más bellas! ¡Qué buena producción! Parece su hermana menor ahora. Sí, hermana menor. Ay, no, son unos tipazos, no me pelan, pero son unos tipazos. Oye, entonces, hoy por hoy, ¿qué opinan de la vida tus hijos? De que ya regresamos a cantar, güerita. ¿Por qué ya regresamos a cantar? Porque entonces el grande se va a vivir, el chico se va a vivir con su padre. Sí. Y entonces yo le dije a Mimi, o me pones a trabajar, o yo no sé, y entonces Mimi... Y yo bien obedientota. Y entonces Mimi se encuentra con Laurita y con Cintia, que están bien locas, y entonces decimos, vamos a hacer una fecha primero tú y yo juntas, porque Ivonne estaba por sacar disco. Pues sí, y te avientas algo chiquito. Y algo chiquito fue el Teatro del Pueblo de Puebla. En Puebla fueron nueve mil personas. Y ahí empezamos otra vez ahorita. Y esto es lo que se dice un reencuentro underground, porque no toda la gente sabe, pero nosotros llevamos trabajando bien exitosas cinco años. ¿Qué? Y nos ha ido bien padre. Sí, la verdad, sí. ¿Cómo no? Y ahora, güerita, ya vamos a grabar temas nuevos. ¿Temas nuevos? ¿Temas nuevos? Y entonces, báilale. Mimi, báilale, que tenemos... Ay, Dios mío, ese pantalón no me favorece, pero eso es lo que se dice. Ven, me voy. Y entonces así le hacemos al cuento. Por favor, váyanos a ver, tenemos muchas fechas, este cinco de mayo vamos a estar en... En la Feria de San Marcos del Merito. Y va a estar padrísimos. El próximo trece vamos a estar en Culiacán, güerita, gracias, comadre te amo. Gracias, gracias, gracias. Es mi compañera, mi compañera de trabajo, mi compañera de vida, es su hermana, todo esto, gracias. Sin las delicias, no le entramos a eso todavía. Pero ya estamos juntas de nuevo, así que finales de este año vamos a estar otra vez en el Auditorio Nacional, ¿verdad, güerita? ¡Sí! ¡Me lo he oído lo que dijo, al menos! ¡Claro que se escuchó! ¡Las amamos! Gracias, hermosas, invitadasas, como siempre, Mimi. Y ahora nos vamos con la gali, qué lindo tu atuera. ¡Esa gali! ¡Esa gali!